En línea general el equipo hizo un buen partido, la verdad que para mí justamente íbamos perdiendo 1 a 0 pero bueno, la virtud que tuvimos es que nunca bajamos los brazos y pese a ir perdiendo 1 a 0 fuimos en busca del partido y pudimos lograrlo con los goles, entonces eso es importante más después de lo que había pasado el fin de semana anterior era importante poder seguir en la copa y demostrar ese carácter que demostró el equipo en lo personal contento porque bueno, se ganó y bueno, uno trata de aportar lo suyo cuando le toca entrar Mariano, estamos en vivo para Sportia, bueno, hubo una situación que el partido ha dejado expuesta más allá de la enorme remontada de Racing y lo importante de este plantel que ha sido la del penal ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué sentiste? ¿Qué contacto? Hay una foto que indica que el agarrón es muy claro Sí, 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 el agarrón está, está la foto, son jugadas a veces por los minutos de partido, a veces se cobra y otras veces no la verdad que Aval tuvo mucha personalidad, me tocó en este mismo torneo un San Lorenzo Vélez una jugada también a los 45 minutos, un penal que le hacen a Yamil Azat y bueno, que se vio muy claro también y en ese momento no se cobró, ahora Aval lo vio y lo terminó cobrando porque era penal, lo que pasa que a veces es difícil para el árbitro, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Que se habla mucho de cobrarlo más en esos minutos finales Mariano, ¿fue un desahogo? ¿Fue una revancha por lo que pasó el sábado en el Clásico con Independiente? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo vivieron después en el vestuario? Sí, más que nada era importante, sabíamos que después de lo que fue el partido con Independiente que no era la imagen del equipo, ¿no? Entonces era un poco volver a la fuente y creo que así fue, ¿no? Además era un partido donde era o seguís o te eliminas, o sea, no había vuelta atrás y bueno, era importante poder continuar en la Copa, ¿no? Por lo que significa, es un título en juego y además una entrada directa a la Copa Libertador, entonces creo que fue importante tener revancha pronto, ¿no? También y la verdad que el equipo lo hizo muy bien.